Quiere quitártelo, pero él no te lo puede quitar, él no te lo puede robar, pero tú se lo puedes regalar a él. Cuando tú piensas, aleluya, como una persona madura, cuando el diablo se te acerca y te anda de meditarte, fácil, así como dice Santiago 4.7, lo resistes. Una persona madura puede resistir las tentaciones del diablo, puede resistir la prueba, puede resistir el problema, puede resistir toda circunstancia que se le acerque a su vida, tanto social, económica, espiritual, aleluya, familiar, porque ha crecido, porque ha alcanzado una madurez en Cristo Jesús. Efesios 4.3, el apóstol le habla a los Efesios y le dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y voy a explicar eso bien simple, aunque es bien largo lo que podríamos hablar desde ahí. Cuando Cristo nació, se estuvo Jerusalén con todo, ¿verdad que sí? El diablo trató de destruir la vida de Cristo aún desde su nacimiento. Cuando un cristiano viene a los pies de Jesús, nace de nuevo y el diablo va a tratar de destruirlo desde el momento en que se convierte a Cristo. Cuando Cristo creció a la edad de 12 años, dice la Biblia, que el niño crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, tenemos que crecer en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Yo quiero que usted me busque bien la vida, ¿qué le molestó a Cristo? ¿Qué le tuvo a Cristo en su vida? El diablo se le apareció primero, alaba. La primera prueba del cristiano cuando viene a Cristo y comienza a ayunar y comienza a orar y comienza a buscar la presencia de Dios, el diablo le hace frente. Quizás no se le personifica, pero viene con los pensamientos, viene con los dardos. Aleluya, a Cristo se le enfrentó, le hizo frente y le dijo si eres hijo de Dios, alaba, él te va a cuestionar, te va a preguntar, tú dices que eres cristiano, no digas soy cristiano, demuéstralo, Cristo le demostró a ti a lo que eres hijo de Dios. Tenemos que pensar una madurez, tenemos que dejar de ser niños ya. Después de ahí, nada va, para que veamos. Dice la Biblia, fue atentado por el diablo, ¿verdad que sí? ¿Cómo demuestra la madurez de Jesús? Los fariseos lo buscan, lo acusan, lo señalan y Jesús les pone atención a ellos. Jesús dice, yo no voy a seguir hacia adelante, porque toda mi familia, mi nación, mi pueblo, no quiere saber de mí. Me están dando de espalda a mi propia gente, mi propio pueblo. A Jesús eso no le molestó, porque había alcanzado un grado de madurez. A Jesús, alaba. A él no le molestó que los fariseos le dijeran que por verse un príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. A él eso no le molestó. Sin embargo, a veces que a un cristiano le dicen, tú crees que eres cristiano y mira cómo actúas. Ay, ya yo no voy más para la iglesia. Me estás juzgando, me estás condenando. Tú sabes cómo tú estás con Dios. Si estás mal y lo estás aceptando, ya es el problema tuyo, tienes que arrepentirte. Pero si tú le estás siendo fiel a Dios, te vienes a la casa de Dios, busca a Dios y demuestra lo que no es. Demuestra que tú eres un fiel seguidor de Cristo. Que tú amas a Dios por encima de todas las cosas. Aleluya. Eso, hermano, es. A Jesús le dieron un pescozón. Le dieron lastigazos. Le sacaron las piernas de sus espaldas. Bendito Dios. Lo llevaron a una cruz. Mire lo que es el grado de madurez. Aleluya. ¿Usted sabe qué le dijo Jesús a aquella gente que estaba en igualdad en la cruz? ¿Cuál fue la expresión de Él? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando tú llegas a un grado de madurez y alguien te critica, tú le dices, Señor, ten misericordia de Él. Perdónalo, Señor. Yo estoy dispuesto a perdonarlo. Yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero seguir hacia la meta. Yo quiero alcanzar esa estatura, esa medida de fe. Y nadie, ni nada me va a detener en el camino porque estoy tratando de alcanzar una madurez completa en Cristo Jesús. Pero qué pena, qué tristeza. Que a veces nos enojamos con Dios. Y no queremos servirle a Dios. Y no queremos llegar a la casa de Dios por culpa de un chisme o de un bochinche que no debe detenerte. Porque si tú amas a Dios, nada, 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 nada te puede detener en tu servicio, en tu búsqueda. Aleluya, de Cristo Jesús. Pablo le dijo a los romanos. Aleluya. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aleluya. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me apartará del amor del Señor. Si le has dado tu vida a Cristo, si le has dado tu corazón a Dios, aleluya. Y le has dicho aquí estoy Señor, esto es mi vida, escucha, diríjela, síñeme, guíame, aleluya. El diablo no se va a quedar tranquilo. No le demuestres al diablo que todavía eres un niño. Cuando te llegue la prueba, no digas, Señor, te olvidaste de mí. No, dile, gracias, oh Dios, porque junto con la prueba, tú me has dado la salida. Dice el libro de Santiago, aleluya. Que Dios junto con la prueba, te da la salida. No te quedes metido en la prueba. Madura, crece, demuestre al diablo que has alcanzado un grado de madurez. No te quedes en tu casa, no te quedes en ningún sitio. Acércale a la casa de Dios, búscale al Señor. Es tiempo, aleluya, de decirle al diablo, basta ya. Yo quiero crecer a la estatura de la medida de fe de Cristo Jesús. Jesús, Jesús, ¿qué grado de madurez alcanzó Jesús? No porque era Dios. Tú sabes que era Dios ahora porque la historia te lo dijo, pero en el tiempo de la vida de Cristo, ¿entenderías tú que era Dios? Santo Dios. Santo Dios. No, 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 no. Mi mamá, me voy a estar en tu casa. Mi mamá, me voy a estar en tu casa, y mi mamá, me voy a grabar. ¡Anda! ¡Anda! Es que a veces me he sentido solo. Parece que nadie me quiere, nadie me ama. La gente no me busca, la gente no me llama. Jesús en la cruz rodeado de toda aquella gente se sintió solo. Santo Dios. Gloria a Dios. Rosteado de tanta gente. Alaba. Santo Dios. No eres el único que te siente solo. Alaba. Él se sintió solo, pero no estaba solo. ¡Aleluya!